Hola chicos, bienvenidos a Hidogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias de Barcelona Sporting Club, si eres nuevo en este canal suscríbete es totalmente gratis, si ya estás suscrito déjame tu like, activa la campanita y comparte con tus amigos que es muy importante, te dejo mis redes sociales por aquí, tanto Facebook como Instagram para que me sigas, de todas maneras también están en la descripción, se llaman Hidogoluío, y sin más empecemos con este video. Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades del Barcelona Sporting Club, sin antes recordarte que tenemos un sorteo activo de la camiseta del ídolo del Ecuador 2021, así que si quieres ganártela, comparte este video en todas tus redes sociales, mientras más compartas, más opciones tienes para ganar, activa la campanita, deja tu like que es muy importante, ¿será que en este video llegamos a 2500 likes? Deja tu like y me apoyas de una manera que no tienes idea, y comenta acá abajo, con esto comencemos con las novedades. Arranquemos con el entrenador de Barcelona Fabián Bustos, porque después del partido contra Santos dijo lo siguiente, siempre hay cosas para mejorar y cosas que faltan, este rival era de muchísima jerarquía, el último finalista de la copa y eso enaltece más a lo que hicieron los chicos. Lo que más me agradó de esta victoria, es que jugamos de igual a igual, lo más importante es lo que la diligencia siempre nos pide, y eso es recuperar la grandeza de esta institución. Sobre el Kitu Díaz, para mí se hace complicado hablar del mejor 10 de la historia de Barcelona, es un jugador importante y con mucha capacidad, lo sufrí muchos años, y hoy tengo el placer de dirigirlo. Los octavos son todos equipos poderosos, campeones de libertadores, la verdad es que es muy complicado y parejo todo, cualquiera que nos toque tendrá su complejidad. Declaraciones del entrenador del ídolo del Ecuador, Fabián Bustos, habla del partido del día de ayer, habla incluso de Damián El Kitu Díaz, donde le dice que es el mejor 10 de la historia de Barcelona, y de los octavos de final. De todo esto habló Fabián Bustos, ¿qué te parecen las declaraciones del DT de Barcelona? Piras con este dato que es importante, porque Fabián Bustos se transforma en el director técnico de Barcelona Sporting Club, que más triunfos suma como DT del club torero, acumulando 10 triunfos y desplazando al brasileño Otto Vieira, que llegó a cosechar 9 victorias con Barcelona. Así que se mete en la historia Fabián Bustos, DT del ídolo, tremendo este dato, y todavía faltan los octavos de final, a ver si seguimos avanzando, si se queda otro año, tenemos el 2022, es decir, Fabián Bustos puede aún aumentar esta estadística, se mete en la historia, sigue cosechando buenos resultados, y ahí están, ¿no? Ha conseguido clasificarse primero en un grupo sumamente complicado, y sigue dependiendo de él mismo para llevarse la etapa. Bien por Fabián Bustos, le deseo los mayores de los éxitos a futuro, y que siga llevando a Barcelona por ese camino. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero ahí están los resultados, y ante los resultados no se puede decir mucho. Las estadísticas del compromiso de Barcelona vs Santos, donde el ídolo ganó 3 a 1, nos dicen los siguientes. 38.4 de posesión de balón para el ídolo, y 61.6 para Santos. 6 remates al arco de Barcelona, 5 de Santos. 4 atajadas de Barcelona, 3 para Santos. 341 pases del conjunto ecuatoriano, 531 pases del conjunto brasileño. 12 recuperaciones de Barcelona, 8 de Santos. 6 off-size y 0 de Santos. 2 tarjetas amarillas para Barcelona, 3 para el conjunto brasileño, y 0 tarjetas rojas para ambos equipos. Estas son las estadísticas de la gran victoria de Barcelona por Copa Libertadores. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera, siendo Barcelona el líder del grupo C de la Copa Libertadores 2021, con 13 puntos. Le sigue Boca Juniors con 10 puntos, tercero Santos con 6 puntos, y cuarto de Strongest con 6 puntos. Entonces, Barcelona líder y octavo, seguido de Boca Juniors, Santos a su americana, y eliminado de Strongest. Así fue el grupo C en esta Copa Libertadores. El cronograma de Barcelona, que ya nos cambiamos el chip de Copa Libertadores, y nos volvemos a poner el chip de Liga Pro. Viernes 28, entrenamiento normal. Sábado 29, entrenamiento, pruebas COVID y concentración. Y el día domingo, viaje a Quito, y por la Liga Pro, fecha 14, 19 horas, Universidad Católica vs Barcelona. Y retorno a Guayaquil para finalizar el día. Tremendo, tremendo partido que se nos viene, importantísimo, sobre todo que en la altura no nos está yendo muy bien. Hay que acabar con esa mala racha y sacar los tres puntos para seguir en la pelea. ¡Vamos Barcelona, carajo! ¡Vamos con todo! Esta noticia que viene es muy, pero muy buena para el barcelonismo. Porque de manera oficial, la red social de Barcelona y de la FEV ha confirmado que el ídolo del Ecuador se vacunó. El día de hoy, gracias a las vacunas donadas por Conmebol, los jugadores del primer plantel, equipo de reservas y Barcelona femenino, recibieron su primera dosis de la vacuna contra el COVID. Un alivio más para la plantilla del ídolo del Ecuador. Realmente esto es una noticia tremenda para festejar, como una victoria más. ¡Qué bien, qué bien! Me alegra muchísimo todo esto y con esto nos va a dar más tranquilidad. Obviamente, no relajarnos. Sabemos que este virus es tan incierto, no se sabe mismo, pero al menos es una tranquilidad enorme para Barcelona y sobre todo en estos partidos que se nos vienen necesitamos a toda la plantilla. Por lo cual, tremenda, tremenda noticia que nos llega el día de hoy. Fabián Bustos aclara los rumores que vinculan a Pedro Pablo Perlaza con Barcelona. El entrenador de Barcelona, en una rueda de prensa, declaró sobre estos posibles rumores de que Pedro Pablo Perlaza llegue a Barcelona. Y esto es lo que dijo el entrenador. Ustedes, los comunicadores, pueden hablar. No es correcto opinar yo sobre un jugador de otra institución que no me corresponde. Obviamente, le tengo un cariño grande al chico Perlaza, ya que yo lo llevé a Delfín y fuimos campeones, pero no es correcto dar una opinión. Si se llega a dar algo que conviene a Barcelona, que conviene al equipo, en ese caso, bienvenido sea, pero por ahora no existe nada. Estas son las palabras de Fabián Bustos con el tema de Pedro Pablo Perlaza. Pilas, yo ya les dije en el video que hablé de este tema que Pedro Pablo Perlaza podría llegar a Barcelona siempre y cuando acabe su contrato con Liga, sea jugador libre y que también se vaya Bayron Castillo. Solo en ese caso llegaría Pedro Pablo Perlaza al ídolo del Ecuador, porque sí hay un interés. Esto es debido a que Fabián Bustos lo conoce, salió campeón en Delfín y por esto. Así que pilas, palabras del entrenador Bustos con respecto a Perlaza. Y esto es lo que dijo el Kitu Díaz, figura mandón de match en ese partido Barcelona versus Santos después del compromiso. Mantener los pies sobre la tierra, a ver, a veces uno es injusto con lo que dice porque quizás antes de la Copa éramos los primeros eliminados y hoy hay ilusión, entonces no coordina una cosa con la otra. Nosotros tenemos que seguir igual como venimos haciendo, trabajando, siendo humildes y bueno, intentar pelear hasta hasta donde nos dé. Ojalá que sea hasta lo último, pero bueno, como te decía antes, hay rivales durísimos, de muchísima jerarquía, de muchísimo más presupuesto que el nuestro, pero después en la cancha somos 11 contra 11 e intentaremos dar pelea para poder seguir avanzando hasta el final que es lo que queremos. Bien por el Kitu, qué tremendo nivel, doblete, ayudando muchísimo al equipo. Tremendo, tremendo. lo de Damián Díaz que incluso casi le sale una chilena, yo me levanté ese rato emocionado. Cómo hubiera sido que le saliera fuera tremendo, pero una lástima no se pudo dar. También el Kitu Díaz habló sobre una posibilidad de llegar a la selección ecuatoriana de fútbol de ser convocado por Gustavo Alfaro. A veces es injusto hablar de eso porque, bueno, no ha pasado. El profe tendrá su lista, sus jugadores y nos hará saber de aquí a unos días que es realmente la convocatoria definitiva y, bueno, uno se prepara para, si está la posibilidad de estar, ir de la mejor manera tanto en lo físico como en lo mental y, bueno, yo trabajo para eso. Intento hacer lo mejor posible en el club para que después el entrenador se fije y, bueno, si me toca, bienvenido a Ciudad porque uno tiene la ilusión de estar. Así que, nada, esperar y después una vez que se dé la convocatoria así uno puede opinar y ver el tema más desde adentro, digamos. Y, bueno, ¿qué pasa con esto? Señores, 95% confirmado de que Damián Díaz estará en la lista de Gustavo Alfaro para representar a la selección ecuatoriana de fútbol. ¡Pilas con eso, señores y señoras! Damián Elquitu Díaz será de la nómina de consideración de Gustavo Alfaro y volverá a representar al Ecuador ahora sí por partidos oficiales. ¿Cómo lo ven, señores? Del 1 al 10, ¿Cómo califican esto? A mí me parece una bárbara, bárbara noticia merecido. Elquitu Díaz está en un muy, muy buen momento. Es el motor de Barcelona, es el que lo hace jugar a Barcelona, es una de las principales figuras para que el ídolo del Ecuador haya clasificado a los octavos de final y debido a esto y a su gran momento, Gustavo Alfaro nuevamente va a contar con él para las eliminatorias. Hay un poco porcentaje de que no se llegue a dar pero es casi nulo al 95%. Damián, elquitu Díaz será convocado por Gustavo Alfaro. Ahora, todavía no me llega bien el dato si será para las eliminatorias o si será para la Copa América, pero de que va a ser para uno de esos dos torneos o para los dos, va a ser pilas con esa noticia. Buena noticia para elquitu, ahora vamos a hablar de una mala para Bayron Castillo y es que el ecuatoriano Castillo no será convocado. Todavía no le llegan los papeles donde ya se certifica la nacionalidad ecuatoriana de Bayron Castillo a la FEV y por esto mismo quieren evitarse problemas y Bayron Castillo no sería convocado. Esta información la ha dado muchísimos periodistas que están vinculados al entorno de Gustavo Alfaro casi confirmando de que Castillo no está en la nómina final del DT de la selección. Es una pena realmente sigue esta pesadilla Castillo es uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol ecuatoriano y que yo estoy seguro que incluso puede ser titular en la tri y podría aportar muchísimo pero ese problema todavía lo sigue atormentando y por esto mismo no sería de la consideración de Gustavo Alfaro a la espera de la lista final del entrenador de Ecuador vamos a ver qué pasa pero como les digo tanto la noticia como del Kitu como la de Bayron Castillo son casi confirmadas una pena todo esto qué les parece a ustedes los leo acá abajo en los comentarios y poco más señores y señoras ese ha sido el video de hoy espero les haya gustado nos vemos en una siguiente ocasión cuídense mucho hasta luego do 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 Gracias.